Igualmente. Bueno, tomando un poco de nota. ¿Qué les parece? Mucha información. ¿Leíste la carta? Sí, leí la carta, la que hizo el presidente Emilia. ¿Una carta o un...? Una suerte de descargo, reflexión. Unos 1500 caracteres, ¿no? Aproximadamente. Sí, larguito. No los contamos los caracteres. Va directamente contra cuatro personas. Sí, son las cuatro que nombra. Sí, más a Cristina, Lusto Giacobiti. Causa Noble. Interesante el nombre de Causa Noble. ¿Está bien? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que... Que el gobierno lo diga mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en un momento hay un textual, que ahora te lo digo, que me llamó mucho la atención, me impactó. Ahora vamos a poner el aire, si querés. Cuando él dice, vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades, no vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Ahí, bueno, está hablando de la presunta comisión de un delito. Vos decías y bien marcabas que él pone algunos nombres en este texto. Pero debieran también avanzar, si es que tienen elementos en alguna denuncia. No sé si está planificado, si el gobierno lo tiene en mente, no lo sé. Ya leemos un rato sobre esto, porque tengo bastante información. Quiero que compartamos y intercambiemos miradas al respecto. Primero, yo me apunté esto. El gobierno tomó nota. Este es el texto que vos decías. Sí, el texto. Causas nobles, motivos oscuros. Ayúdanos, Marina. Sí, por supuesto. Ayer vimos cómo, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno. Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Más a Cristina, Lustó, Giacobiti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. No defienden la educación, defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta, se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos. La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Esto es lo que decía Deborah. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no pueden ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública. Lejos de doblegarnos cada vez que todos esos dirigentes que son la cara del fracaso argentino se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos. Bueno, todo muy interesante. A ver, primero una cuestión. El gobierno dice, porque no es lo mismo que lo diga Adorni, mi respeto a Adorni, me parece un gran comunicador, gran comunicador. No es lo mismo que lo diga Adorni que lo diga el presidente. El presidente toma a la educación pública como una causa noble. Lo cual me parece que es una gran noticia. Es una noticia eso. Ayer le pedíamos, que sea claro el gobierno con esto. Defiende o no la defiende. El gobierno dice, claramente es una causa noble. No alcanza para defender decir de fiel. Claro, defenderla es traducirlo en hechos. Y los hechos hoy no están. Ahí cuando dice, como decís, Adorni por un lado y el presidente por otro, y por supuesto lo que vale es la palabra del presidente, dice, la discusión está saldada, los fondos ya se giraron, pero los fondos conllevan un ajuste presupuestario. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mirá, estoy averiguando bastante, Débora, al respecto. Hay una discusión técnica, a ver si es mucho o poca la plata. De cualquier lugar que te pare el mostró, vas a tener razón. El gobierno lo giró, sí, es verdad. Los rectores dicen que es poco, seguramente tengan razón también. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la base para determinar si ellos son mucho o poco? El 90% de la plata que va a las universidades públicas es para sueldos. ¿Está bien? Esto sabe todo el mundo. ¿Se sabe a ciencia cierta cuántos empleados tienen las universidades públicas? No, no se sabe. La AGN, que es la Auditoría General de la Nación, confirmó que durante los últimos 10 años, en la UBA solamente fue auditada una facultad, la de Psicología. Es decir, ¿cuál es el parámetro para saber si es mucho o poco? En educación siempre es poco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que sí. Siempre es poco. Y además, no sé si es mucho o poco, pero es menos en relación al año anterior. Es menos que en relación al año anterior. Medido en términos nominales. Los números que nos dio Camila respecto al presupuesto 2023 es el mismo más prorrateado, porque el aumento fue sobre una porción nada más, ya lo explicó Cami, pero en líneas generales, prorrateado el aumento es 4.3 respecto del 2023. La misma guita del año pasado. Está bien, pero las ejecuciones presupuestarias se hacen en virtud de pedidos que hacen los rectores y la subsecretería ahora de Política Superior. ¿En base a qué? En base a números que dan las mismas universidades. Esos números, ¿son auditados por alguien o son a simple declaración jurada? Son a simple declaración jurada. Dicen, yo tengo tantos alumnos, tanto empleado y esta estructura. Dame la plata. Y le mandan la plata. ¿Sabemos a ciencia cierta que esos empleados van a trabajar? ¿Que existen esos empleados? ¿Capaz? Pero primero audita, pelado. Pero es fundamental esto. Está bien, yo estoy de acuerdo con vos, pero en el mientras tanto... Me parece, es una mirada. Si vos desfinanciás en el mientras tanto, el problema es que ahí sí pagan justos por pecadores. Porque fíjate lo que hizo Cunio Olivarona cuando fue al programa de Feynman, si no me equivoco, a decir que se cortaba el tema de los subsidios... No, acá, con Rosco. Acá, acá. Perfecto. Por víctimas de terrorismo de Estado. Y dijo, hay un caso donde hay una estafa comprobada. Entonces, a partir de ahí, es decir, lo planteó desde el haber descubierto y haber judicializado y con sentencia... Bueno, eso es lo que le querías contar. No sobre una presunción, voy a decir, no sobre una presunción. Claro. Bueno, eso es lo que le quería contar. Le voy a mostrar esto porque el presidente va contra cuatro personas, las cuatro que participaron... Va, tres de las cuales participaron en la marcha. Sí, igual ahí hay un puntito. A ver. Él habla... Yo, más que cuatro, yo decía 20 impresentables para ponerlo. Sí, es más. 20 impresentables. Vamos a suponer que 20 impresentables hubo ayer. A mi modo de ver, hubo 20 mínimo, impresentables. Lo metés a Pérez Esquivel ahí, también o no? Sí, impresentables. Ahora, 20 impresentables no te condicionan a, no sé, 500.000, el número que quieras poner, de acuerdo a qué número tomes de la movilización de ayer. 800, dicen las universidades. Bueno, por eso te saqué un término medio, un 500.000. 20 impresentables están por un lado y 500.000 personas que genuinamente fueron a manifestar lo que creían justo que es defender la educación. Entonces, ahí, yo no sé si, viste, el presidente intenta y está bien discursivamente, es lo que tiene que hacer desde el punto de vista del relato, es poner el foco en los impresentables. Pero yo creo que tiene que escuchar a todos aquellos que le fueron a decir algo al gobierno, ¿no? Sí, y al hacer este tuit, ¿no crees que escuchó a un sector o no? Y depende de la frase que lea, depende del párrafo que lea. Bueno, yo estuve haciendo algunas averiguaciones. El gobierno tomó nota. Hubo una suerte de autocrítica en algunas áreas. Primero, se cuestionó al... Nosotros lo cuestionamos. Che, ¿por qué no habla el hombre de educación? ¿No habló nunca? Torrendel se llama. Nunca habló. Torrendel, che, ¿qué onda? ¿Usted qué está a favor? No sabemos, no conocemos su voz. Bueno, hoy va a hablar. Vino hoy a la noche acá. Hoy va a hablar. Le habían dado la orden de no hablar. Le habían dado la orden. Fue un error. Mal. Fue un error, lo marcamos. Fue un error. Hubo una recriminación al respecto. Hubo otra recriminación por sobre cómo se manejó la reunión de los rectores con el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, de apellido Álvarez. Todas las miradas están sobre Álvarez. Yo hablo bastante. Bueno, me parece un tipo macanudo y razonable. Ahora, hay un pedido para correrlo del lugar. Hay un pedido para correrlo del lugar. Ayer aquí salió el rector de la Universidad de San Martín. Primero contó un poco la problemática y después al final de la entrevista terminó diciendo que habían sido extorsionados y agravios. Bueno, en esa reunión. ¿Cuál es el tema? Yo le pedí a Álvarez. Álvarez es el subsecretario de Políticas Universitarias. Está muy cuestionado hoy. Sí, sí. El rector lo acusó directamente a él. De haberlo agraviado y extorsionado. ¿Por qué? No sé. Pidieron los papeles. Los papeles nunca aparecieron. Ahora, el gobierno subestimó esto también. El gobierno quiere arriar las banderas del kirchnerismo. Lo cual, esto es muy personal y cada uno diga lo que quiera. Yo aplaudo que bajen las banderas del kirchnerismo. ¿Y cuál es la bandera del kirchnerismo? Mucha es la bandera del kirchnerismo. El INADI, la incultura, hacer negocios sobre causas nobles. Arriar. En eso tiene consenso social. Yo lo decía. Arriar bandera del kirchnerismo. INADI, medios públicos, aerolíneas argentinas, pero sobre la educación no. No es una causa del kirchnerismo. Ahí para mí se equivoca. Bueno, por eso. Si terminaba lo decía. Que arrié todas las banderas. Pero hay una bandera que no puede arriar el gobierno. Que es la bandera de la educación pública. Porque la educación pública es la bandera argentina, básicamente. Este es el tema. Es una bandera de todos. Es un consenso que se ha dado a la sociedad a todos. Que excede al kirchnerismo, al peronismo, a Macri, a Miley. Es un consenso que se ha dado. Ahora, en virtud de ese consenso que tenemos todos los argentinos. Avancemos en mejorar la educación pública. Porque hay que mejorarla o no. Ahí hay una clave. O no tenemos que quedarnos... Te digo mi sensación. Sí. Tenés, de un lado, los que defienden el estatus quo, pero abrazados a la causa, pero agarrapatados. Y que muchos de ellos tienen intereses creados. Y sin duda. Otros lo hacen genuinamente. No hay un proyecto de reforma universitaria. Y si lo tienen, no lo explicita. ¿Reforma es decir para cambiar todo esto? Yo no lo conozco tampoco. Bueno, métodos alternativos de arancelamiento, que devuelvan los graduados, que paguen... Eso no está en agenda, pareciera. Eso no está en agenda. Lo que sí, el plan que tiene, por ahora sí, claramente, es ajustar. Porque ayer por lo menos nos lo dijo Sperd. Esa no es una política educativa. Yo celebré la autonomía de Sperd, que vino anoche. Fue una de las primeras voces del gobierno que la verdad vino... Digo, la autonomía, porque todos sabemos que muchas veces... Lo replicó el presidente en la entrevista que ustedes hicieron. En estos temas, ¿viste? Preguntan, ¿puedo hablar? Bueno, la autonomía de Sperd que salió a hablar y él sin ningún pudor dijo y puso sobre la mesa, mirá, ajustaron todos, para el gobierno la educación también se ajusta. Lo dijo así. Lo dijo así de crudo. Ahora, vuelvo sobre algo esencial. Para defender la educación pública a los rectores, 56 son, si la memoria no me parece, pero decirlo bien, che, muestren los papeles, rectores, muestren los papeles. ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata? Porque capaz que necesiten aún más que el doble, el triple de dinero. Y si se necesita el triple de dinero, yo calculo que la ciudadanía va a hacer el esfuerzo para que la educación pública no se desfinancie. Pero muestren los papeles, porque si no, no sabemos. Muestren los papeles. ¿Dónde va la plata? Un profesor del CBC que entrevistamos ayer, 120.000 pesos por mes gana. Lo entrevistamos ayer, 120.000 pesos por mes. Lo que pasa es que si vos decís, todos los rectores que muestran todo, estás poniendo, me parece, a todos en un pie de sospecha. Y yo creo que hay muchos matices acá, muchos matices. No, no, a los que no... No, no, perdón, Debra, no. Y la ciudadanía no tiene que hacer el esfuerzo, nosotros ya hacemos el esfuerzo. El gobierno lo tiene que hacer. Digamos, si no hay dinero, y si vos tenés que elegir por dónde ajustás, y me parece que es una mala decisión la de la educación. Y pueden sacar fondos de otros lados, ya lo dijimos 150 veces. Pero, Debra, yo digo que audite, que muestren los papeles, todos los rectores. ¿Por qué no? Si es plata de todos los argentinos. Pero creo que muchos de ellos están dispuestos a hacerlo. ¿Y por qué no lo hicieron ayer? Ayer hubiesen ido todo con las rendiciones de cuentas. Pero también al requerimiento de quién. Hay una sola facultad de la UBA que rendió cuentas. Claro, pero no es tan sencillo. Vos sabés que lo tienen que pedir. Bueno, bueno, que lo hagan. Bueno, que lo hagan. Pero yo no siquiera estoy poniendo un manto de sospecha sobre nadie. Pero rindan cuentas. Es la plata de todos los argentinos. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento Nacional, que la integran diputados y senadores, es la que tiene que pedir la auditoría de la agenda. Ah, que se la tienen que pedir. Sí. Ah, ellos no lo hacen de votos propios. Ah, ¿y por qué no? Pero ¿por qué no? Si es plata de todos los argentinos. Porque hay que revisarlo por los canales institucionales. Porque el Congreso de la Nación AGN. Sí, bueno, 10 años hace que no lo hacen. Bien, hace 10 años no lo hacen. Lo dijo la AGN. Estamos recontra de acuerdo con vos. O a Manuel Olmo maneja la AGN. Hay que auditarlo. Hay que auditarlo. La gente ayer en la marcha está todo de acuerdo con la auditar. Bueno, háganlo. Háganlo. Si es la plata de todos. Claro que sí. ¿Por qué no? Háganlo. Háganlo. Hay que usarlo. ¿Por qué cuando se apagan las cámaras todos te dan siempre los mismos nombres y nadie los denuncia? Bueno, Marina, yo pregunté hoy... Yo no quiero incurrir en una calumnia porque me como yo la carta de gobierno. Yo pregunté hoy... Creo que hay solo una o dos denuncias. Una me parece que es de la coalición cívica. Creo que es de Pablo Oliveto. Una o dos denuncias vinculadas con autoridades universitarias. Pero no hay más. Bueno, no... Y que tienen muchos años, además. Sí. Yo ayer, hoy le pregunté a un funcionario del gobierno muy importante. Bueno, ¿cómo es? ¿Sabes lo que pasa, pelado? Hay transferencias discrecionales. Es decir, a las facultades amigas, que son las que forman parte del Ministerio de Educación, le mandan plata. Son los fondos no específicos. Bueno, fenómeno. ¿Esto es una irregularidad? Sí. Eso es bien. Fenómeno. Y con esa plata, vaya a saber lo que hacen, me decía el funcionario. Bueno, 10 puntos. ¿Me das un papel de eso? Porque esto es la clave. ¿Hay papeles de esto? ¿Hay papeles de esto para... No, bueno, estamos buscando... Bueno, entonces, vamos. ¿Qué pasa que no puede ir el gobierno a decir, che, hola, qué tal, rector, deme los papeles? Porque hay vías institucionales que hay que ponerlas en funcionamiento, estamos todos de acuerdo y tiene que rendirse cuentas con los recursos. Está bien, pero si yo vos mañana a mí me decís, ah, pelado, pero vos me robaste, yo te presté plata y no me la devolviste. Yo decís, no, Débora, no te presté nada. No, pero bueno, vamos a abrir la cuenta del banco. Yo te la abro, no te robé nada. Bueno, yo creo que hay muchos que están dispuestos a hacerlo porque no tienen nada que ocultar. Y otros que tienen algún problema van a tener que... Están muy nerviosos. Yo los veo a la tele, están muy nerviosos. Hay un sector del radicalismo muy nervioso. ¿Te puedo hacer una digresión ahí que dijiste el radicalismo? Porque en la carta que recién leíamos dice el radicalismo cómplice. Esa es la frase que usa el presidente. Sí, un sector. Yo digo, me agarro la cabeza, pero él dice así, el radicalismo cómplice. El textual me lo anoté de la carta del presidente. Me agarro la cabeza porque vos sabés que estamos a días nada más. Ayer estuvieron 12 horas trabajando los legisladores de distintos partidos políticos, algunos que son opositores pero acompañan al gobierno, para aprobar ya la ley bases y el paquete fiscal. Entonces yo digo, cuando leo que dice radicalismo cómplice, me agarro la cabeza. Es un sector. Pero no, leo el textual del presidente. Sí, ya lo sé, yo estoy de acuerdo. Yo me agarro la cabeza y digo, ahora no. Lustó, Giacobiti y Tetás están en un lado. Sí. Del otro está De Loredo con los gobernadores. Y ahí por el medio anda Manes, que no está ni con unos. ¿Dónde anda Manes? No anda ni con unos ni con otros. Todos los votos cuentan, ¿viste? No, no, está bien, pero digo... Sí, 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 yo estoy haciendo una digresión política. Por lo menos tres clubes. Por lo menos tres clubes. Es más, yo ayer pensaba, esto lo voy a decir al aire, yo dije ayer, acá, que los oradores... El palco lo pagó la CGT. La CGT ordenó la lista de oradores y no dejó subir al palco a Axel Kicillof. Yo no sé si tenés el video, lo compartimos con las chicas. Axel Kicillof no lo dejaron subir al palco. Ah, mira. Y los oradores, usted no sé si vieron la lista de oradores hasta que habló... Miren cómo lo dejan subir a Kicillof. No, no, usted no sube. A ver, no, no. Claro, porque en el palco no hubo ningún... A ver, corríjame ustedes, que estuvieron viendo todo el momento del acto del cierre. Ahí está, Carlos Bianco, Kicillof. No hubo ningún dirigente político con cargo arriba, ¿no? No, no. De partidario, digo. No, porque Jacobite ya no es diputado, que estaba en el palco. Sí, 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 por eso, no hubo ninguno, me parece. Estaba Diego Molea, yo no sé si Diego Molea sigue integrando el Consejo de la Magistratura, pero... No, no, Diego Molea ahora sí, solo rector de la UNED. Bueno, por eso, es como decís vos, Deborah, no había ninguno. Igual, esto es claro que no lo dejan subir, ¿no? No, no, no. Ahí está, Carlos Bianco y él se va, hace la victoria, todo fenómeno, 10 puntos, gracias, maestro, fenómeno. La CGT pagó el escenario. La inmensa mayoría de los oradores, con respeto, defendiendo la universidad pública, defendiendo la UBA, la universidad más importante del país, de un prestigio, de un prestigio mundial. Gente que no sabía hablar estaba defendiendo, ¿lo vieron? Una manga de cachivaches tremendo. Yo estaba al aire y decía, che, se lo dije a Feynman. Eduardo, ¿no te parece que debería haber un egresado ilustre defendido la universidad pública? Sí, podría haber, claro, referentes destacados de producto de la universidad. ¿Manes? Sí, podría ser. Es egresado de la UBA, yo tengo inmensas diferencias, pero es un egresado de la UBA, un tipo que estudió en el exterior, que se formó también en el exterior. Sí, que en lo suyo, en su expertise de neurología, es un referente mundial. Bueno, por eso, y además, ¿sabe hablar también o no? Es un gran orador, no, pero es importante esto, che. Me hace reír. Pero sí, sí, la verdad. Sabe hablar. Pero si no sabían hablar, ¿no viste los dirigentes gremiales? No sabían hablar. Hasta que la chica, Pierina se llama la chica, la chica divina. Sí, era. Divina, eh, divina, espectacular. Después no puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero entiendo que va a estar hoy a la tarde aquí en el piso. Muy correcta, sí, sí, sí. Fue el mejor de todos los discursos. Y puso un océano de diferencia entre ella y los dinosaurios, ¿no? Sí, es que, a ver, yo pongo lo mismo, son los impresentables. Claro. Son los impresentables. Ahora, el gobierno tiene que tomar nota, no de los impresentables, sino del resto de miles y miles de personas que estaban ahí pidiendo algo, ¿no? Y diciendo, mira, todo bien con el ajuste, acá, acá, acá y acá. Ah, en este, en la educación pública, no. Incluso muchos de los impresentables se llevaron chiflidos. Sí. Algunos quedaron registrados, otros no. Pero la verdad que nosotras que vimos casi en vivo la nota de Lustó, Lustó tenía un ejército de custodia personal que le hacían como una suerte de barricada, porque algunos andan, no quiero decir con miedo, porque eso no es deseable, pero andan con cuidado porque saben que... Sí, todos con pechitos, todos con seguridad. Sí, sí, hay poco dirigente político en la Argentina, lamentablemente, porque eso habla de lo que ha sido la dirigencia política de nuestro país, ¿no? A lo largo, por lo menos, del 83 para acá. Muy poco se puede mezclar entre la gente y caminar en una manifestación, sea cual fuese el tema. Decime, ¿qué dirigente político hoy puede salir sin tener o los custodios o todo el séquito de su propio partido, fuerza política que lo rodé? Pocos, realmente, pocos. ¿Quién puede mezclarse entre la multitud? Yo lo vi a Leandro Santoro, caminante, la multitud, digámoslo. ¿Son pocos? Son pocos. Gracias, chicas. No, por favor. Gracias, Débora, gracias, Débora, gracias, Marina. Así arrancamos más, ¿verdad? Fíjense lo que sucedió ayer con Sergio Massa.